Música Muy feliz, emocionada, porque pues me caso con el amor de mi vida. Que lo amo mucho y espero que nuestro matrimonio dure para siempre, que yo sé que así será y que lo espero en el altar. Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios por llegar el momento, ¿verdad? Y que nos está permitiendo que todas las cosas vayan saliendo con bien. Es una ilusión muy grande para mí como madre, llevar a cabo esta boda de mi hija. Que la amo y que espero que pueda cumplir con todas las expectativas como esposo y que voy a tratar de hacer lo mejor posible para que ella sea lo más feliz. Pues que le deseo lo mejor para él y su esposa. Que sean muy felices y que sea para toda la vida, que lo voy a extrañar aquí en la casa. Pues este, que me da mucho gusto, se haya decidido a contraer matrimonio y pues deseándoles todo lo mejor para él y su ahora esposa Karina. A mi hermana siempre le daba miedo dormir sola y yo no quería dormir con ella y siempre me ponía a mandar a su cuarto. Y también siempre se ponía mi ropa porque nos llevamos seis años de diferencia. Y ella agarraba mi ropa escondida para ella y para sus amigas y era un pleito. Pero pues ahora tenemos una unión muy bonita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.